Tratando de aceptar la situación Tengo que reconocer que terminó El sueño de pasión que nos rió Y que es mejor para los dos Un simple adiós Quería pedirte un último favor Que recuerdes mi cariño sin rencor Que a Dios por ti ya le he pedido Si ya no vas a estar conmigo Que encuentres en la vida quien te quiera Quien te quiera como yo Te olvidaré No sé ni cómo Aunque me duela y me muera de dolor Así es mejor Y volaré De mis recuerdos Este momento que me parte el alma Y me parte el corazón Te olvidaré Te olvidaré No sé ni cómo Aunque me duela y me muera de dolor Así es mejor Así es mejor Un simple adiós Un simple adiós Un simple adiós Gracias por ver el video.